La educación virtual ha llegado para quedarse y con esta propuesta nuevas metodologías que resultan sumamente prácticas para la formación continua de las y los servidores públicos. La nueva educación híbrida, publicación de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, analiza este fenómeno y muestra cómo los formatos de enseñanza presenciales pueden convivir con un entorno digital sin descuidar el enfoque por competencias. La publicación se encuentra disponible en línea y se presenta como un valioso recurso para el reconocimiento de la virtualización de las prácticas de enseñanza, el uso de TICs y la innovación hacia la formación digital, buscando ampliar el alcance de los servicios educativos y el acceso a ellos. Descárgala desde el enlace que compartimos con este video. Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú